La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, arrestó a 11 miembros de la organización criminal transnacional nacida en Venezuela, Tren de Aragua, en el marco de una investigación impulsada en la región de Tarapacá, en la frontera norte. Según un comunicado, ocho de los detenidos son de nacionalidad venezolana, dos dominicanos y un colombiano, capturados en diversos allanamientos realizados en la ciudad de Coquimbo y la capital chilena. Además, los agentes de la PDI incautaron más de 170 kilos de droga, en su mayoría cannabis y cocaína, junto con dinero en efectivo y vehículos. La banda criminal se formó en la prisión venezolana de Tocorón con el chantaje a internos como primer negocio. Después diseñó una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario que replicó en el exterior. La crisis migratoria venezolana fue la herramienta utilizada por la citada organización criminal para extenderse por todo Suramérica y establecerse en países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde creó redes y se apropió de pasos fronterizos no habilitados a través de la coacción, el chantaje y la corrupción. Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica para mantener su negocio o su integridad física.